Saludos, saludos mi gente, que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos Gary Cole le tiene muy buenas noticias a los Yankees de New York y es que el lanzador, ganador del Sion de la Liga Americana empezó a hacer tiros, o sea lanzar bolas desde 75 pies y progresa con mira a su regreso de los Yankees de New York esto es una muy buena noticia para la situación de los Yankees que están en una buena posición pero necesitan de Gary Cole, el as de los Yankees, como decíamos empezado a hacer todo esto lo que es un paso de progreso que es importante, que se prevé que él estará con el equipo por el mes de junio creo que Gary Cole entrará más o menos a la misma fecha que está previsto que entre Jason Domínguez pues yo hablaba precisamente con un scout de los Yankees en República Dominicana sobre este tema, que el punto aquí es que hay que ver cómo viene Gary Cole si la confianza de saber que esa situación en el brazo está de esta manera va a ser la misma porque pese a que el manager Aaron Boone siempre ha sido precavido con el progreso del Sion de la Liga Americana al parecer la posibilidad de que ingrese al quirófano para someterse a una cirugía Tommy Jones es cada vez menor pero de igual manera yo sé que va a estar como el sustico ahí, eso es lo que yo puedo entender que puede pasar ojalá que todo esté bien con él pero sí, así es la noticia y es que como decíamos Gary Cole empieza a hacer esto Cole manifestó que se ha sentido bien tras sus recientes sesiones de rehabilitación por lo que pues no ha habido cambios en la fecha tentativa de su regreso con los bombanderos del Bronx como decíamos para esta fecha del mes de junio así es, pues vamos a ver lo que pasa Cole cerró la campaña del año 2023 con 2.63 de efectividad 222 ponches, 48 boletos, 0.981 de whip, esto en un total de 209 innings y 33 aperturas pues además sumó dos juegos blanqueados fue invitado al juego de estrella en el marco de una temporada que lo colocó en su vitrina el primer saiyon de su carrera contrario a lo que mucha gente piensa a pesar de la calidad como lanzador y todo esto mucha gente podría pensar que Gary Cole quizá tenía 2 o 3 saiyon bueno, no, este es el primero el que ganó en el 2023 antes de continuar con Gary Cole una vez más señores por favor, les invito a que se suscriban al canal recuerden que todo eso es gratis es gratis y cuando ustedes se suscriben dejan sus comentarios o le dan me gusta YouTube le recomienda el contenido a otra persona de esta manera ustedes nos apoyan señores y nosotros infinitamente agradecidos de eso así que por favor mi gente apóyenos Gary Cole que tiene ya daños en el ligamento colateral de su codo por lo que el plan de los yanquis es que con descanso y rehabilitación pues él pueda fortalecerse y pueda regresar al montículo día primero de junio es que se tiene previsto tentativamente la el regreso de Gary Cole con los bombarderos del Bronx los yanquis de New York que están comandando pues las grandes ligas mejor dicho si las grandes ligas en victorias señores a ustedes las gracias por ser parte de esta gran familia que Dios les bendiga de aventura les saluda les saluda